Como un modelo a seguir en el país y en Latinoamérica, calificó el director general del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, Diego Fernando Hernández Lozada, al Parque Tecnológico Guatihuará, durante su visita a sus instalaciones y en donde constató los avances en infraestructura y tecnología que hoy se evidencian en este ecosistema científico que apunta hacia el desarrollo competitivo regional a partir del fortalecimiento del capital humano, científico y tecnológico. Este es el mejor ejemplo de que una buena asociación entre el ente territorial, la universidad, en este caso la Universidad Industrial de Santander y el Colciencias, digamos, como ente rector y además como Secretaría Técnica Lozada, se pueden desarrollar proyectos de alto impacto tanto para generación de conocimiento como también para potenciar la productividad y la interrelación con el sector productivo. Además de visitar algunos de los laboratorios ubicados en el edificio de investigaciones que dan muestra del alto potencial científico y tecnológico de la UIS, el directivo evidenció los avances que en tiempo récord la universidad ha realizado en los edificios de gestión empresarial en ciencia y tecnología HECT 1 y 2, obras que gracias a los aportes del Sistema General de Regalías otorgados por el Departamento de Santander permitirán la articulación de la academia y el sector productivo al servicio del desarrollo social y la competitividad de la región y el país. Es que es satisfactorio ver que estos recursos públicos no solamente están bien invertidos, sino que se han desarrollado de manera eficiente, eficaz y de manera rápida porque es una necesidad para la región contar con estos espacios y con estas capacidades lo que representa un parque científico tecnológico como este Guatiguara que será ejemplo y modelo para todo el país y para Latinoamérica con toda seguridad. En esta oportunidad los directivos hablaron también del trabajo estratégico que el Parque Tecnológico Guatiguara lidera con el firme propósito de ser reconocido por Colciencias como un espacio que reúne infraestructura, servicios especializados en investigación y desarrollo, personal altamente capacitado y beneficios de diferente naturaleza. La idea es que hechas unas precisiones con respecto al proceso de reconocimiento de actores, parques científicos y tecnológicos por parte de Colciencias, hagamos la autoevaluación, generemos el documento y que apliquemos a esa convocatoria de Colciencias para ser reconocidos como un parque científico tecnológico oficialmente avalado por el ente rector de la ciencia y la tecnología y la innovación para el país. La puesta en marcha de esta infraestructura al servicio de la investigación permitirá el establecimiento y consolidación de empresas innovadoras y de base tecnológica que apunten a la transformación del aparato productivo, humano y urbanístico de las regiones. ¡Gracias!